Llegate de aquí Si subes un poquito, vas a encontrar una regleta buena A la derecha del azul A la derecha del azul Ahí está Ahí está Ahí está el secreto Ahí está La estaba aguantando hacia abajo Lo has cogido invertido, ¿no? No Ese ha sido el problema No lo tenía invertido, lo tenía para abajo Lo estaba tronchando Bájame un poco A ver cómo lo invierto, ¿sabes? Porque para poder besar y para chapar no necesitabas Muerde, ¿eh? Muerde 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 Contra Bájame. 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 Bájame el pecho. Colegas diferentes. Bájame. Bájame. Bájame un poco. Se ve muy bien. Un chujón. Para. Para? La otra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.